Hola mis chipiquiquis y chipicukis adorados, yo soy Saula Mandujanewski, conductora, productora, coordinadora, empoderada y les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio de reflexión, que es un meteorito de información y periodismo serio y profesional. Como dijeron en Star Wars, son tiempos oscuros para la república, más oscuros que el pezón del negro del Whatsapp. Y es que como ustedes saben sucedió recientemente una tragedia que nos sacudió a todos, y me refiero al asesinato de la pequeña Fátima, una niña de 7 años cuyo cuerpo fue encontrado días después en una bolsa de basura. Actualmente los supuestos secuestradores y asesinos ya se encuentran bajo proceso, y aunque se hablan de muchas irregularidades en el mismo, nos tranquiliza saber que al parecer, por lo menos en este caso, si habrá justicia para la víctima. Y casualmente esto provocó una pandemia, y no precisamente de coronavirus, sino de diarrea bucal. Primero nuestro preciso Amlito, quien atribuyó el problema de los feminicidios a la descomposición social provocada por los gobiernos anteriores. O sea, es como si a la hora de hacer el delicioso no te dura dura, y tú le echas la culpa a la pareja que estuvo cogiendo antes en la misma cama. Ya antes las redes sociales se le habían ido encima, como miembros del gabinete cuando ponen de oferta los pañales para adultos, ya que apareció en un video pidiendo elementos de la Guardia Nacional que respeten a los delincuentes, que ellos también son seres humanos. Y es que no es lo mismo actuar en el marco de los derechos humanos, a que siendo una fuerza del orden, te estén poniendo una putiza y por orden presidencial no puedes meter ni las manos. Otra que anduvo declarando estupideces fue la señora que se cambió el nombre de Citlal Ibáñez a Jacob Polensky, quien dijo que las cifras de los feminicidios en nuestro país no están tan mal como parecen, lo que pasa es que antes las maquillaban más. Híjole, pues usted podría sacar un tutorial de cómo maquillar, pero la realidad, señora... Y por si fuera poco y como su hocico no es bodega, le pidió a las feministas que sean más creativas a la hora de realizar sus protestas, no sé, con una coreografía o algo, en lugar de andar rayando la puerta de Palacio Nacional o el Ángel de la Independencia. Y aquí es donde decimos, híjole, cómo no soy monumento histórico para que me protegieran así estos cabrones, ¿verdad? Y es que en Saltillo la activista Jackie Campbell Davila mandó pintar en su casa murales con los rostros de mujeres víctimas de feminicidio sobre un fondo color morado. Ah, pero como la vivienda se encuentra en el centro histórico y hay un reglamento que protege a los inmuebles, pues ya le van a aplicar su sanción, porque esto sí es importante, no la demanda de esas mujeres todas histéricas allí pidiendo que pare la violencia, ¿verdad, Saltillo? Pero, precisamente por eso ya se ha convocado a una marcha femenil el próximo domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y a un paro nacional el día siguiente, 9 de marzo, en donde ninguna va al trabajo, ninguna va a la escuela, no vamos a salir, pero ni siquiera por el pan. Y aunque la señora Beatriz Gutiérrez Müller ya se había pronunciado en favor de esto, de pronto que le dice a su viejo, ya cállate, y pues ya se arrepintió. Otra que anduvo con una diarrea bucal que no se pudo aguantar fue la secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, quien tuiteó que, Para sacudir este país, este 9 de marzo, en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público para nosotras. Ay, si precisamente por eso me pensaba guardar ese día en mi casa, para estar lavando platos y arreglando ropa. Híjole, no saben qué tentación me da a lavar los platos. Estoy lavándolos y me empieza a entrar una cosquillita así, deliciosa en la entrepierna. Ya siéntese, señor, y deje de escribir mamadas. Ya se encuentra con nosotros el cunilingus de la información, el felatio del comentario de actualidad, la mamada hecha persona, Saúl Mandujano. Muchas gracias, habla, te mando un caluroso abrazo a ti y a todo el amado auditorio, que nos sigue semana con semana a través de las redes sociales. La moneda tiene dos caras y no todo son malas noticias, ya que también hay gente que está viviendo la vida del modo delicioso. ¿Y qué más delicioso? Que el SAT te perdone una lana. ¿No les pasa? Pues obviamente que no, porque ustedes no son el Vester Gordillo. Esta señora que bien podría ser Miss Universo en un universo paralelo y bizarro. Y es que esta maestra del buen vestir y del buen vivir ganó un juicio para no pagarle al SAT, las primeras tres letras de la palabra Satanás, 19 millones 323 mil pesos de impuestos sobre la renta. ¿Y en qué se va a gastar este dinero? Pues seguramente en cualquier chuchería, ya que para cualquiera de nosotros que no somos totalmente palacio, esta cantidad significa una fortuna, pero para ella pues es una morrayita ahí sonando en su monedero. Ana Gabriela Guevara, quien en sus buenos tiempos hubiera dejado a Flash nomás mirándole el polvo, también gusta del buen vivir. Y es que ahora dicen que desvió recursos de la CONADE, si yo no recuerdo que se haya desviado nunca de su carril cuando era corredora, ahora menos que tiene tanta pachocha corriendo por sus manos, como si estas fueran pistas de carreras. Además, ¿para qué quieren recursos los deportistas de alto rendimiento para sus entrenamientos? Eso los hace débiles. Y lo que necesitamos son campeones que nos traigan muchas medallas en los próximos Juegos Olímpicos. Campeonas como la futbolista escocesa Jane O'Toole, quien se dislocó una rodilla en el terreno de juego y ahí mismo se la arregló a chingadasos y siguió jugando. Hasta parecía mexicana porque aquí arreglamos hasta la televisión de un madrazo. Mientras tanto, Ana Gabriela Guevara culpó de los malos manejos a las administraciones anteriores. Uy, aprendió del mejor. Y hablando de medallas de oro, Enrique Peña Nieto, nuestro caballero de dorada armadura, quien recientemente presumió fotos de él y su huerota paseando por Europa. Muy merecido ya que cumplió cabalmente con su sexenio. Y tras haber terminado con esa novela que era su anterior matrimonio, ahora que ya encontró el amor, está viviendo la vida sabrosa. A fin de cuentas, Santiago Nieto, los cachetotes más deliciosos en esta taquería llamada La Cuarta Transformación y titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dice que ninguna de las investigaciones en contra de Emilio Lozoya apuntan contra mi quique. Así que usted, disfrute, licenciado, disfrute. Y hablando de campeonas, tenemos a Dagmar Turner. Violinista de 53 años, quien mientras era operada para extirparle un tumor cerebral, estaba tocando su violín, no solo para deleitar a los médicos, sino también para que estos evitaran dañar la zona de su cerebro en donde radica la habilidad para tocar su instrumento. Obviamente, esta artista estaba interpretando selectas melodías clásicas. Los médicos estaban conscientes que si de pronto empezaba a tocar el payaso de rodeo, era signo de que ya la habían cagado. Saúl Mandujano ya quedó, que cuando le practiquen su operación de cambio de sexo, va a estar en el quirófano haciendo facturas. No sé para qué, no creo que sus conocimientos de contador residan en sus huevos. ¿O sí? Bueno, y si eres estrella porno y te están operando, ¿qué deberías de estar haciendo mientras en el quirófano? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nuestra estrella de cine para adultos, la Shirley, próximamente va a tener competencia. Se trata de Mikael Spielberg, exacto adivinaron, la hija del famoso director de cine Steven Spielberg, quien ha decidido iniciar su carrera en este género. Esto nos hace pensar que quizás no era tan fan de las películas dirigidas por su papá, ya que mientras él es famoso por títulos como Encuentros cercanos del tercer tipo y Jurassic Park, ella se prepara para protagonizar Encuentros cerca del ano con un tercer tipo y Jurassic Park in my dick. Para quienes no saben inglés, esto significa una aventura con dinosaurios. Me pregunto si se va a cambiar el apellido por Spielberg. Y ahora, unas rápidas. Vicente Fox propone a Marta Sagún para que sea presidenta de México en el 2024. Ella pide que disculpen a su marido, que seguramente andaba bien pacheco. Dice que no le interesa saber nada sobre elecciones y que para ella la política está muerta. Igual de muerta que la de su marido. La fracción de Morena en el Congreso de Baja California considera que el heroico cuerpo de bomberos no tiene una función estratégica en el desarrollo del Estado, por lo que rechazó darle seguridad social. Los diputados de Morena le dijeron a los bomberos ¡Eh! ¡Al fin que ya están bien quemados, muchachos! ¡Eh! ¡Es broma! Lo que no es broma es que no les vamos a dar ni madres, eso es para nuestros bolsillos y se chingan. Esta semana una viejita se quedó estacionada en el tráfico y se puso necia que no se iba a mover. Y como no pudieron convencerla, los transeúntes se unieron y movieron el coche. Para que vean que cada vez que nos unimos, podemos mover a la chingada a quien sea. Por cierto, hay un viejito mal estacionado ahí en Palacio Nacional. Esperemos que pronto avance junto con todo el país. Si no, luego ya ven lo que pasa. Y para cerrar con broche de oro, las redes sociales son como las mujeres. Pueden haber pasado años de que cometiste una pendejada y tarde o temprano te la vamos a recordar. Como a nuestro Sergito Umayor, a quien durante un discurso sobre los feminicidios ya le estaba ganando el llanto. Bueno, fue algo más o menos así. Cuando va mi hija a la escuela... Cuando va mi hija a la escuela... ¡Ay! Estas pinches lágrimas que no me salen... Pero no se nos ha olvidado que hace algunos meses llamaste a tus colaboradoras niñas pendejas. Y algo así le pasó al comediante Mau Nieto, quien recientemente se pronunció a favor del movimiento feminista en Twitter. Las redes sociales se le fueron encima como señoras en 15 años sobre el centro de mesa. Y es que en el pasado publicaba cada pinche chistecito machista. Yo los leí y la verdad sí se me hicieron manchados. Y de eso se agarraron para calificarlo de misógino y de doble moral. Algo similar le ocurrió a otro comediante Richie O'Farrill, quien en uno de sus chistes de su especial Living Pachuca, habla de cómo se le para el pito mientras ve a un niño jugando en el parque, por lo que lo tacharon de pedófilo. Bueno, también no mamen, se trata de comedia. Y como ahora a todos les ofenden, yo la verdad no creo que Richie sea un pedófilo. No lo veo vistiendo una sotana, ni tampoco que Mau Nieto sea un misógino, ya que está reconociendo que realmente hay un problema de violencia de género. Es más alarmante que existan culeros como el que apareció en el video de Luisito Comunica grabándole una chava bajo la falda. Así que comediantes se han unido para darle su apoyo a estos dos estandoperos. Y desde esta talaya chayotera de la desinformación les pedimos, gente, que por favor comprendan que la raíz del problema no es la comedia. Si muchas veces somos nosotros los comediantes quienes estamos señalando esta clase de problemas sociales, como yo que tengo en mi show un chiste sobre los piropos groseros. Si les gustó este video regálenos muchos likes. Suscríbanse, compartan, activen la campanita de notificación y no olviden dejarnos sus comentarios. Para nosotros es muy importante saber la opinión que tienen sobre los temas que tratamos en estos videos. Como siempre la invitación es para que nos sigan en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí. Próximamente saldrá a la venta La Taza Empoderada y ya no tendrás un pretexto para no tener un día exitoso. El próximo viernes 28 de febrero se presenta en Pallets Beer Store, el show drag queen de Maya imitando a Alejandra Guzmán y todo el poder del rock con Bizarro Cabaret. Y el próximo 13 de marzo en la ciudad de Puebla, en el bar Musa, habrá un duelo de stand-up. Comedy TLX representando a Tlaxcala contra ellos sin clase representando a Puebla. Y nuestro campeón de la comedia, Saúl Mandujano, ya se está preparando fuertísimo. Hace rato salió a correr 10 metros y por poco y se nos desmaya. Yo ya me voy a revisar todos los chistes de mis rutinas para censurar todos aquellos que puedan ofender a estas delicadas florecillas. Nos vemos muy pronto. El problema no es el chiste, es que soy stand-up pero. El problema no es el Twitter, son las mentadas de madre. El problema no es el mame, es el tren al que te subes. El problema no es sofarril, el problema es que te ofendes.